Y en una de esas, uno de los papeles se descolgó, digamos, de los imanes que son pesados y se fue, terminó a un lado de una de las sillas de la cabecera de la mesa, que es justo donde se sentaba mi papá. ¿Eso pasó días posteriores a la muerte de tu viejo? No, el día que lo enterramos. Ah. Este, cabe destacar que hace, pasado un mes atrás, él se había operado de catarata. Cuando voy a recoger el papel del piso, que era el teléfono del centro ocular donde él se había operado. O sea que... Había una señal. Claro, sí. Y después, como estuvimos tres días con mi mamá sin dormir, nos fuimos a acostar, mi pieza está en un entrepiso y el de mi mamá en el primero. Y empezamos a escuchar pasos en la escalera. Uh-huh. Y cuando bajamos, ya que nos despertamos, le digo a mi vieja, ¿Vos bajaste? Me dice, no, pensé que vos estabas subiendo. Ninguna de las dos había ni subido ni bajado. Cada uno estaba en su cuarto. Y después, lo más loco, que tres días después, mi hermana vive en Suiza. Uh-huh. Y por el rabillo, él dice que llegó a su casa y como que él vio, que escuchó la voz de mi viejo, que le dijo, adiós, hija. Dios mío. Este, que cosa, digo, que estando tan lejos, como que las tres tuvimos algo, alguna conexión o algo que nos pasó. Como que si él se fue a despedir, se hubiera ido a despedir. Claro, exacto. Fuerte, fuerte las historias y lo que contaste del objeto también ahí, que vuela de la heladera del imán y ese teléfono, ¿no? Ese número. Sí. Pues justo cayó en la cabecera de la mesa donde él se sentaba. Entonces, creo que fue también medio fuerte. Gracias por compartirlo, Marta. A vos. Un beso. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, es un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Esto pasó hace cuatro años atrás, por un viernes santo. O sea, yo soy católica, tomé la comunión, bueno, bautice a mis hijos, voy a la iglesia de vez en cuando. Y, bueno, mi marido estaba en el garage escuchando música a todo volumen. Y yo le digo, bajá un poquito la música porque, o sea, jueves y viernes santo yo lo tomo como respeto, como que hay que estar tranquilo, que no hay que andar escuchando música y esas cosas. Y él me dijo, no, no pasa nada. Bueno, sigo escuchando música. Yo al mediodía me voy a hacer dormir a mi nene que tenía un añito más o menos. Tengo los dormitorios arriba, ¿no? Él estaba abajo, bueno, yo subo las escaleras, me voy, me acuesto en el dormitorio del nene, tenía una cama cucheta, me acuesto en la cama de abajo y dejé la puerta entreabierta. O sea, apagué la luz del dormitorio y quedó la puerta entreabierta, se veía el hall donde está la escalera, se veía la luz prendida, ¿no? Bueno, lo vi, estaba haciendo dormir, casi ya estaba dormido el nene y me veo y miro así para la puerta y veo que se asombra una sombra toda oscura, oscura y que pone como la cabeza dentro del agujero que quedaba en la endija de la puerta. Era una sombra que medía un metro, como un metro máximo, más no medía. Bueno, yo miro así y le digo, ¿quién está ahí? Digo, porque pensé que era otro de mis hijos más grandes y me dice, nadie me contesta. Entonces, bueno, la sombra esta se asoma y se vuelve a hacer para atrás. Lo dejo al bebé en la cama, me levanto, abro la puerta, tengo el baño, después hay dos dormitorios más, miro, nada, no había nadie. Y yo tengo una escalera que tiene una puerta para que los chicos no, por las dudas que se caigan, la puerta estaba cerrada. Era de madera y no, es imposible que la pudieran abrir porque tenía una trada arriba. Salgo de la pieza y digo, Santiago, lo llamo a mi hijo, nada, estaban todos abajo mirando la tele y nada, bueno, me pedí un susto tremendo. ¿Qué pensás que fue vos esa imagen o eso que viste? Y como dicen que los jueves y los viernes santos, como que Cristo murió esos días, ¿no? Que dan libre para que los demonios o para que todas esas cosas malas, esos días anden por ahí haciendo cosas, bueno, malas. La cuestión es que, bueno, yo pienso que fue eso porque mi marido estaba con la música como fuerte, que no lo respetó. Sentí que quizás se tomó como una falta de respeto eso, o una invitación a lo maligno, digamos. Exactamente, exactamente, mejor que es imposible, exactamente. Y lo más loco que me pasó a mí. Claro. Yo le estaba diciendo que no lo haga y me pasó a mí. Pero, bueno, es lo único que me ha pasado acá en mi casa porque en mi casa nunca escuché nada. Me encantan las cosas paranormales, me encanta todo, pero nunca me asisté. Ese día me asisté muchísimo. Encima era imposible que alguien se ponga ahí porque hay una pared que justo divide la puerta y era imposible que entre una persona. Y, bueno, desde ahí me quedó un susto temendo, pero, bueno, ya pasó, después nunca más me pasó más nada. Gracias por compartirlo, Paula. No, por favor. Besos. Saludos a todos. Gracias. Estamos en vivo. Usamos el WhatsApp 11 27 84 107 3. Si quieren, si querés enviar tu audio. 11. 27 84 107 3. Susana, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Susana. Susana, ¿estás por ahí? Bueno, no la escucho a Susana. Sé que estaba para contar su historia. Susana, ¿me escuchás? Susana. Bueno, la vamos a reconectar y... ¿Escuchás? Sí, ahí te escucho. Susana, ¿me escuchás vos a mí? Hola, ¿cómo estás, Héctor? Buenas noches. Bueno, bienvenida. No, en realidad no... Es algo que me pasó y yo le quiero preguntar al profesor que tenés, que es una persona extraordinaria, que sabe mucho y bueno, y siempre que le he consultado me ha respondido y he quedado satisfecha con su respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Me sucedió algo una vez que yo venía frente de la estación, yo vivo en la zona de las Ferreres. Sí. Frente de la estación, un día vengo a un colectivo y veo un personaje, digamos, todo cubierto con bolsas de residuos, de la cabeza a los pies, no se le veía nada, ni los ojos, nada, todo, todo, todo. Y le saco una foto a esta persona porque me llamó mucho la atención y cuando voy a ver la foto, esta persona, la zona de las Ferreres, imagínate, 2, 3 de la tarde, es zona muy transitada, aún ahora que estamos en cuarentena es una zona que hay mucho tráfico porque es ruta, entonces es constantemente transitada esa ruta. Y vos sabés que cuando saco la foto, cuando voy a ver mi foto, aparece solamente esta persona, la estación, esta persona y una mujer anciana, nada más en la foto. Desapareció auto, desaparecieron todas las personas que transitaban en esa zona, todo, solamente este personaje, yo quería saber si es posible que haya una entidad o algo con estas características, con este tipo de vestimenta. Describilo de nuevo, Susana, describilo otra vez, con bolsa, una persona, un hombre o alguien de sexo masculino cubierto de bolsas de residuos. Claro, claro, bolsas, bolsas, bolsas de plásticos, todas de arriba a abajo. Yo les saqué la foto, pero después se me borraron. Qué raro. Increíble, se me borraron todas las fotos. Las vi una, dos veces, se las mostré a mi hija, se las mostré a varias personas. Después no las pude recuperar porque se me borraron. No las recuperé más. Voy a plantearle esto a Antonio Laceras. ¿Te parece, Susana? Eso, sí, dale, dale. Gracias. Eso me quedó como intriga y algo que me pasó. Y por ahí yo no sé, es extraño porque es una persona que la vi a todo el mundo, pero lo que me pareció extraño es la fotografía. Que desapareció todo lo que es alrededor, todo lo que es viviente, digamos. Todo ser viviente desapareció, excepto una persona anciana que caminaba muy, haciendo zoom se la veía, una viejita, muy viejita. Después no hay ni auto, ni personas, nada. Solamente aparecía esa persona en la foto. Bien, bien, Susana. Bueno, eso es lo que yo quiero saber. Gracias por contactarte con nosotros. Te mando un beso. Bueno, bueno, buenas noches. Beso grande. Súper de la noche paranormal, completamente en vivo hasta las 12 de la noche, 11, 27, 84, 107, 3. Ileana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Tenés una historia? Sí, muchas gracias. Esta historia me pasó en un viaje al norte en 2016. Fui con una amiga y un conocido fuimos, que era el único que sabía manejar, que íbamos en el auto con él. Decidimos irnos así, bastante improvisado. Salió el viaje Córdoba-Tucumán-Salta-Jujuy. Y, bueno, hicimos Córdoba cuando íbamos por Tucumán. Se cortó el audio, Ileana. A ver. Te perdimos. Fíjate a ver si te podés reconectar. Che, y esto sí puede ser tomado como para... Hola. Ahí está. Esto es medio paranormal, ¿eh? Porque no se había cortado el audio técnicamente. De golpe te quedaste silenciada. Uy, qué raro. Capaz por el tema que voy a hablar. Por eso te digo, ojo. Bueno, dale, ahora sí te escucho. Adelante. Bueno, entonces habíamos pasado muchos altares del Gauchito Hill. Yo los había estado viendo. Y, nada, estábamos en un cerro muy alto y el auto como que se recalentó y se paró en una curva. Y justo nos paramos enfrente de uno de los altares que había, pero era enorme. Un altar enorme, gigante. Y era justo en una curva, una curva súper cerrada que vos no veías el auto que venía. O sea, estaba la curva y no veías quién venía. Y nosotros, el auto se paró del lado abierta de la curva, digamos, del lado de afuera de la curva. Estábamos ahí, bueno, abrimos el capó del auto, estábamos viendo a ver qué había pasado. Y en eso viene una oleada enorme de mariposas negras. Uy, Dios. Se paran en el capó, se paran arriba del auto. Yo estaba dentro del auto, entran, se paran en el volante, en el asiento, en los bolsos. Arriba de mi amiga, arriba de los puchos. Se paran en todo el lado de las mariposas. Bueno, estuvieron un rato ahí y se fueron. Muy locos que también desaparecieron de un momento para el otro. Bueno, me bajo del auto y cruzo la ruta y venía un camión justo y era muy peligroso, ¿viste? Lo pasé y pasó el camión y casi me choca. Bueno, voy y me voy al altar del gauchito y empiezo a ver. Había ofrendas, ¿viste? Alcohol, pucho. Digo, ah, le voy a dejar algo, le voy a dejar un papel de tabaco armado, ¿viste? Que veníamos fumando en el camino. Digo, le voy a dejar un pucho, un papelillo. Y bueno, me reviso el bolsillo y no tenía nada. Y digo, bueno, me cruzo de nuevo, pero digo, ay no, qué peligroso que es cruzar esta ruta. Bueno, me vuelvo al auto, vuelvo a mirar para todos lados, cruzo de nuevo a la ruta y el auto arranca. O sea, piso la vereda de la ruta, la banquina y el auto arranca. Sí. Y así. Y entonces, bueno, nos subimos al auto y nos fuimos. Y cuando llegamos ahí donde parábamos, la tía de mi amiga nos dice que cada vez que hay que pasar por el gauchito hay que saludarlo. Porque si no, que hay muchas historias ya de que el auto, se te para el auto. Si no, lo saludás. Bueno, a ustedes les pasó. Así que de ahí fuimos tocando bocina en todos los gauchitos que cruzamos, saludamos. Y nada, esta es mi historia. Gracias, Ileana, por contarla. Un beso grande. Un beso para vos también. Un beso para vos también. 11-27-84-107-3. Hola, Antonio, ¿estás ahí? Antonio, ¿estás muteado? Antonio, ¿estás conectado? Sí, sí, ahora sí. Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Héctor. Mira, mi historia fue la siguiente. Fue en mi habitación, ¿sí? Yo me había despertado, era de día. Era en la época del verano, ¿no? Entonces, en un momento veo una sombra negra que se va de un lado al otro de mi habitación, muy rápida. Entonces, yo no sabía qué era. Y de repente, esa presencia, y aclaro que después de verla, yo no sabía qué era, me tapo con la sábana. Y vos podés creer, Héctor, que esa presencia, en un momento yo sentí como que se me haya sentado sobre la altura de la cabeza y, digamos, la frente, como si me quisiera asfixiar, ¿sí? ¿Sentiste presión sobre tu cabeza? Exactamente. O sea, sentí como si esa presencia que era una sombra, pero fuera después una persona que se sentó literalmente sobre mí y como que me quería asfixiar. Algo que nunca me había pasado, por cierto. Entonces, en ese momento, igualmente, gracias a Dios, porque era de día, aclaro, no era de noche y no estaba soñando, yo estaba despierto, le dije a esa presencia dos veces, va de retro, va de retro, in nomine pater filis et spiritus santi, que es lo que yo sé que dicen los sacerdotes cuando hacen un exorcismo y que intentan expulsar a un demonio, ¿sí? Y después de eso, la verdad te puedo decir que me quedé súper tranquilo, pero esto creo que es lo que a mí me comprueba, que quedan, evidentemente, presencias, de pronto, en los lugares donde uno escucha el programa. Porque yo, desde que empezó el programa, cuando estaban en la pop y todo eso, y ahora después por las distintas radios que pasaron, siempre escuchaba en esa habitación la trasnoche paranormal, ¿no? Quedó como algo ahí impregnado, decís. Yo creo que sí, ¿sabes que sí? Porque la verdad que nunca me pasó esto, yo siempre escuché historias de los visitantes nocturnos, de los hombres sombra y todo eso, pero la verdad que nunca pensé que me iba a pasar. A plena luz del día, yo me había despertado y veo de golpe, fugazmente, que pasó de un extremo al otro esa sombra y segundos después, cuando me tapo, como un impulso reflejo, como para, de alguna forma, protegerme, por decirlo de alguna manera, siento que esa presencia se sienta literalmente sobre mí, como queriéndome asfixiar. Gracias por contarlo, Antonio. Y eso lo sentí así, de nada, gracias a vos, Héctor. Gracias. Estamos en vivo, son historias reales, contadas por sus protagonistas y en primera persona. Sí, Ana, ¿estás ahí? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida y te escuchamos. Gracias. Bueno, esta historia me pasó el año pasado, me quedé esta tarde hablando con un amigo por WhatsApp y nada, me comentaba que se sentía un poco mal, estresado, empezamos a hablar un poco de la pérdida de su papá, que también se había convertido el aniversario y, bueno, estaba un poco bajón y me comentó que sentía cosas y, bueno, como yo he comentado a mis amigos, mis experiencias, nada, empezamos a hablar de esas cosas o qué hacía yo cuando me pasaba algo y empezamos a hablar de estos temas, un poco en broma, un poco en serio y en eso empecé a sentir olor a sangre. Olor a sangre. De la nada. Olor a sangre. Sí, yo estaba acostada acá en mi cama, ya en un rato más negado. Perdóname, me sorprendí y te repregunto porque ¿cómo es el olor a sangre? No sé, ¿viste? Cuando, no sé, te lastimás y sentís ese gusto como metálico, no sé cómo explicarlo, pero es un olor muy particular, digamos, como que, no sé, bueno, yo creo que más de uno me va a entender. Sí, sí, sí. Pero un olor extraño. Y se lo comentó, le digo, che, nene, digo, siento un olor a sangre, entonces le empiezo a oler las manos y digo, no sé, yo ya me lavé los dientes, o sea, era extraño porque, o sea, no entendía cómo había olor a sangre, pero era muy fuerte. Nada, me puse un poco nerviosa por la situación y digo, che, me parece que estoy, en broma estoy diciendo, digo, me parece que invoqué a los espíritus chocarreros, digo, mejor dejamos de hablar acá, todo bien. Nos despedimos, voy al baño, me lavo la cara, me lavo bien las manos y me acuesto. Para eso, bueno, mi papá había trabajado, se había ido a trabajar, eran, él se va tipo 5 de la mañana, yo como estaba hablando, tenía los auriculares, estaba escuchando música, no lo escuché cuando se fue, entonces, bueno, me dormí, pero no estaba consciente de la hora que era. El tema es que me duermo y yo no sé cuánto tiempo pasó que escucho como que alguien le da un golpe a la puerta como si fuese una piña, mi pieza a la calle y escucho todo lo que pasa, si alguien entra yo me doy cuenta y me quedé helada porque salte de la cama o porque fue un golpe que resonó en la casa. Me levanto, me quedo en el pasillo porque yo digo, bueno, alguien quiere entrar a la casa. Claro. Entonces, al no saber la hora, yo no sé si está mi papá, como que estaba resorientada, estaba dormida y me quedé mirando, escondidita en el pasillo a la puerta de la entrada porque podía llegar a ver si había alguien parado por la ventana que tiene el costado. No veía ninguna sombra y me quedé un ratito parada y me volví a acostar. Al otro día, cuando me levanto, mi mamá me dice, ¿sí, Ana, qué fue ese golpe? Y le digo, ¿mal, escuchaste vos también? Y me dice, sí, se escuché que cuando te levantaste y que te quedaste ahí en el pasillo porque me quedé asustada igual porque fue un golpe muy fuerte y nunca supimos qué fue. Dios. Ni el olor a sangre ni el golpe porque... Pero había fenómenos extraños, como esto que decís, el olor a sangre y los golpes. Sí, yo no sé si fue así como... yo lo tomé como un enojo porque yo digo, bueno, está bien, estábamos hablando de algo serio que era la pérdida del papá de mi amigo y después también un poco así en broma, me despedí diciendo eso porque, o sea, me pareció muy extraño el olor. Súper extraño. Y después el golpe, dije, ay, no, algo se molestó y la verdad que, nada, me quedé un poco asustada y además porque no fue imaginación mía, o sea, mi mamá la escuchó también y se había asustado porque en un momento pensamos que había querido entrar a alguien y no, el portón estaba cerrado con llave, es muy alto y nada, mi papá se había ido a trabajar y la había cerrado. Gracias por contar la historia. No, de nada. Besos. Besos. Súper noche, paranormal, en vivo, 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3, hola, Anto, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches, bienvenida. Primero, yo quiero contarle a la gente que te veo porque estamos enlazados a través de Zoom y te veo que tenés el mismo colgante de San Benito que tengo yo, que te lo voy a mostrar. Yo tengo dos. También, mirá. Yo tengo el San Benito y la Virgen de Guadalupe, pero es exactamente el mismo, ¿lo ves? Sí, es el mismo, tenemos el mismo. Justamente ayer fue su día. Sí, señora. Bueno, y vos, oíme, tenés una historia para relatarnos. Una de las tantas, tengo, que justo hablaba con una amiga ayer, ella vivía en una casa por calle Paraguay, acá en Palermo. Y siempre que yo iba a su casa me dolía la cabeza, bostezaba, o tenía así como sensaciones raras, extrañas, como de malestar. Vivía unos dos años en esa casa y después se fue. Yo estuve en el proceso de la mudanza y, bueno, en ese proceso de mudanza, ya cuando estaban afuera todos los muebles y teníamos que sacar un par de cosas más, yo le decía, bueno, ahora que te mudaste cuento, pero yo siento que hay algo acá en tu casa, como una presencia, no sé, masculina. Pero lo más loco es que ahora que vos te estás yendo y tu familia se va, esa persona está, o ese ser, lo que sea, está triste, estaba angustiado, porque yo sentía mucha angustia y mucho dolor en el pecho. Y me sentía muy triste como angustiada, pero solamente en una habitación de la casa, que ella tenía unos tres ambientes. Después, cuando ya no estaba más en esa casa y volvimos a hablar del tema, me dice que le pasaron cosas en la casa, que a su hija la agarraron varias veces del brazo, que la nena lloraba. Pero ella como que no lo quería contar porque pensando que, qué sé yo, le iba a creer loca, una cosa así, pero no. Y después una vez me dijo que también ella estaba en la habitación, su marido estaba en el baño y ella siente que le pegan una palmada en el cachete. Te voy a decir así. Sí, sí, sí. Y ella se da vuelta y no había nadie, no había nadie. Y después se acerca a su marido y le dice, le dice, me acaban de cachetear la cola, dice, y no hay nadie en la habitación. Y así le pasaron varias cosas que se caían, que estaban sobre la mesa y se caían y demás. Y se fue a esa casa, se fue y se fue a vivir a otro lado. Dios mío. Le pasaron muchas, muchas cosas. Y una vez estábamos una junta de amigas y había una vela prendida hacia una virgen y esa vela se apagó. Todos lo vimos. Esa vela se apagó y después de repente, de la nada, se prendió de nuevo. Se apagó y se prendió. Y lo vimos todos. Nos quedamos así como, quedó media hora apagada. Y después se prendió de nuevo. Y eso fue muy, muy loco. Para la próxima tengo una de Cerati. Dale, me encantó. Y el bebé de fondo le agrega más clima paranormal, te digo. Y el bebé de fondo le agrega su toque. La fan mini bebanera. La mini bebanera. ¿Con quiénes estás? Contale a la gente que nos está escuchando por la radio. Con mi hija, que es re fanática. Vamos, ella dice, quiero que me salude Héctor, quiero que me salude Héctor. ¿Cómo es el nombre? El de ella es Nayara. Nayara, te mando un beso Nayara. Tenés un super look. Tiene el pelo verde, ¿puede ser? Sí. Verde y negro. Verde y negro, me encanta Nayara, te banco. No puedo decir nada, yo no puedo decir nada. No, no, olvídate, olvídate. ¿Qué es ese color? ¿Fucsia? Es un fucsia, sí, sí. Excelente. No sé cómo es el look, es la cuarentena. Es la cuarentena. Bueno, y la baby que llora es Jade, ¿no? Jade. Perfecto. Está un pa del papá ahora. Ah, bueno, un beso para todos. Gracias, Santo, por prenderte. Un beso. Un beso, chau, chau. Le ponía el clima, ¿eh? La niña llorando le agregaba clima paranormal. Estamos en vivo. Ariel, ¿estás ahí? Ariel. Hola, estoy, Héctor. Bienvenido. Una noche más juntos y una nueva historia. Una nueva historia que me la acabo de enterar justamente ayer. Te escuchamos. Bueno, vos viste que yo te conté que yo soy chofer de colectivo. Ajá. Me enteré el otro día que ahí donde tenemos la empresa nosotros ahora, que sería el galpón, esto es en calzada. Ajá. Anteriormente, anteriormente que compren el galpón para hacerlo un playón de colectivo, era un mercado eso, un mercado tipo, un mercado central, era un mercado tipo de frutas, ¿viste? Sí. Bueno. Y bueno, receta que el otro día, hablando con el del control, el hombre que te firma las planillas, que también te escucha. Un abrazo. Mandale a Javier un abrazo. Sí. Sí, te escucha y bueno, y él me dijo, contale esto a Héctor. Ahí, cuando era un mercado, una vez entraron a robar y mataron de un tiro al hombre que era seguridad de ahí, del mercado, sería, viste que vos entras y tenés la garita de seguridad siempre, bueno, había un hombre de seguridad y lo mataron, entraron a robar y lo mataron de un tiro. En el transcurso que cierran, porque viste que siempre que hay un robo y muere alguien, hasta que se hacen las pericias, hasta que se hace todo el protocolo ese, bueno, resulta que el cuerpo quedó ahí no sé cuánto tiempo, junto con las cosas, porque no se tocó nada, ¿viste? Claro. Bueno, y hoy por hoy, hoy por hoy, el muchacho de seguridad, o el alma sería que quedó vagando para mí, para mi entender, quedó vagando ahí en la empresa, se presenta, se manifiesta o a diferentes formas, o atrás de un colectivo, vos ves una sombra grande y toda negra, con capucha, o por ahí, en el taller, por ejemplo, te explico, en el taller, los sábados y domingos no se trabaja la noche, ¿entendés? Entonces, vuelven recién el lunes a la mañana, y por ahí, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Se prende una moladora, la parte de carrocería, o se prende, no sé, se escucha el ruido de la neumática, como que está sacando ruedas de un colectivo, y se escuchan diferentes ruidos. Y bueno, y para mí, es el tema del muchacho este que se manifiesta de diferentes formas, apareciéndose a través de los colectivos, pero siempre... Se hace notar, digamos. Claro, vos, cuando querés, hasta hay una foto, que voy a decir que la consigo, un chofer lo vio arriba del primer piso, en el taller, y lo foteó. ¿Y quedó en la foto? Voy a ver si te consigo la foto. Quedó en la foto, la sombra se ve en la foto, sí, 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 sí. Bueno, si la conseguís, pasala para compartirla. Sí, sí, el otro día te pasé un material, no sé, que le pasó a mi primo, a la estación de servicio que trabaja, que no sé si lo llegaste a ver. Todavía no, pero sé que vi que es un video en un baño. Sí, se cierra, fíjate cuando pueda prestar atención, se le cierra la puerta del baño, es una estación de servicio, Canquilmes, camino y 12 de octubre, creo que es, que él trabaja ahí de seguridad, y escuchan ruidos, escuchan ruidos, escuchan ruidos. Te mandé también el relato contado por él, para que él te lo va a contar mejor que yo. Lo vamos a poner al aire, lo vamos a poner al aire. Gracias, Ariel, por tus historias. Por favor, abrazo muy grande y bueno, siempre así para arriba, señor H. Vamos, vamos por más, estamos en vivo. Numeral, el numeral de siempre, y el número 11, 2784-107-3, 11, 2784-107-3. Hola, Cris, ¿estás ahí? Hola, Héctor. Germán, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, voy a tratar de recordar, porque esta historia no es mía, es de Padrino, que me la contó hace un tiempo, así que voy a tratar de recordar los más detalles que me acuerde para que encierre la historia. Él es este conductor de camión. Hace años que tuvo distintos laburos y demás. Esta que me contó es una noche que él estaba yendo a la ciudad de La Barría, creo que por la ruta 3, tenía que ir a cargar a la tercera, muy famosa, que es ahí. Y bueno, estaba camino a este lugar y ya era demasiado tarde y como tenía que cargar temprano al otro día, decidió ir a un costado, como sé muchos camioneros, a lo de la ruta. Esto que él me contó le sucedió a unos kilómetros antes de llegar a La Barría, la ciudad de Las Flores, en la provincia, en la entrada del pueblo de Las Flores, hay justamente una estación de servicios de estas que están en medio de la ruta, digamos, y se tiró a descansar ahí. Bueno, se hizo su parada, solo venía a casar y se fue a dormir en la parte trasera del camión, de la cabina que van a dormir, y bueno, se hizo que al cabo de un rato sintió como que había puestos de manos, que él sentía que como que tocaban la cabina del lado de afuera. Primero eran toqueteos o movimiento con los dedos y el lado de afuera, y después se empezó a sentir ese mismo movimiento, pero del lado de la puerta del acompañante y del lado del escapote, de la puerta delantera. Lo cual no le daba tanta importancia, aparte al pasar tanto vehículo pesado por ahí, el mismo movimiento y demás. Sí, claro. Ese tipo de movimiento y de ruido, pero que fue acentuando cada vez más, y a él lo que más dejó la atención fue que en un momento dejó de hacer el ruido como de tocar para empezar directamente como a chirriar con la suña, digamos, hacia por afuera. Pues ahí se levantó, salió, bueno, no sabió nada, volvió otra vez, volvió a recostar, dice que al rato vuelta lo mismo. O sea, directamente el chirrido, como si fuera alguien que tenía unas uñas largas, que estaba fuera para ver. volvió a bajar, se quedó un rato afuera mirando, y se le acercó el muchacho que estaba en la plaza de estacionamiento, y le preguntaba, ¿qué pasa muchacho, no puedes dormir? Y le comentó. Y un muchacho que estaba ahí lo miró, y medio como que se rió, y dice, claro, esto porque seguro no estás acostumbrado, no ves allá, y le señala, del otro lado de la ruta, una banquina grande, y un, como un paredón, no muy alto, pero como un paredón largo. Era la entrada al cementerio de las flores. Dios, cementerio de las flores, lo digo para los amigos que lo puedan googlear ahora y compartir en Twitter. Exactamente, está el cementerio, una banquina, digamos, y la ruta, y el otro lado, la otra banquina, y donde estaba el, había parado esta noche. Fuerte. Bueno, sí, pero también, lo que me comentaba es que, está sabiendo esto, él no sabe exactamente por su propia cabeza, no sé qué, al cabo de un rato se le dio, por mirarle desde el lado de adentro, y se miró como si fuera entre una de las paredones y la entrada de una de las rejas, realmente, que fue cerrado, que fue a la madrugada, que vio a alguien parado, alguien alto, oscuro, parado, visitando para el lado donde estaba él. Él no sabe decir si realmente vio algo, si era su cabeza, si era el miedo o qué, pero él le quedó grabado así, había una persona mirándola para este lado. Gracias por contarlo, Cristian. Un abrazo. Un abrazo. Son historias reales, son historias paranormales, en vivo, hasta las doce de la noche, la trasnoche paranormal, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Hola, Leidy, ¿estás ahí? Hola, Héctor, acá estoy. Bueno, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Bien, por suerte vos. Bien. ¿Estás en tu mejor momento? Sí. Bien. Y vas a contarnos otra historia. ¿Quién está con vos? ¿Quién está con vos? Mi mejor amiga. ¿Cómo se llama? Te comparto esta historia con el sabor. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Lucila. Lucila. Leidy, juntas y esta historia, te escuchamos. Bueno, esto pasó ya hace unos cuantos años, veníamos de nuestra fiesta de egresados. Bueno, se hizo en una quinta, y esta quinta no estaba muy lejos de mi casa, ponelo unos cinco minutos. Bueno, volvíamos en auto, manejaba el papá de ella, estaba la madre, ella y yo, ¿no? Bueno, nos fuimos al auto y como estábamos cansadas, nos dormimos. Y el viaje de cinco minutos se hizo largo, y en un momento nos despertamos y vimos que no sabemos dónde estamos, estamos en una parte totalmente desconocida, no sabía. Y nos volvimos a dormir, y bueno, quedo ahí. Y un día, hablando con ella, me dice, yo te conté lo que pasó esa vuelta cuando volvimos de las fiestas de egresados, y yo, no, no, ¿qué pasó? Me dice, dice mi papá que estaba manejando y como que pestanea y como que aparecemos en otro lugar, me dice. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, lo hablamos con él, lo hablamos con el papá, y él dice que estaba manejando y que así, como que aparece en otro lugar. No sabe, o sea, dice, dormirme no me dormí, porque si él se dormía tendría que haber chocado, y no pasó, aparecimos en otro lado. O sea, eso fue rarísimo. Y ayer también nos contó que ya le había pasado, ya pero hace muchos años, que estaba yendo al trabajo en bici, estaba yendo al trabajo en bici, y también como que pestañea y aparece en General Paz, cuando él tenía que ir a otro lado totalmente diferente. Como si le hubieran robado una parte de la historia, ¿no? Como si, me hace pensar en abducciones la historia, ¿no? Claro, sí. Para mí, no sé, los abducciones no lo sale, ¿verdad? Pero, a ver, o sea, así se debe sentir, ¿no? Que te falta una parte de la película. Sí, porque yo me acuerdo que, o sea, él, cuando estamos volviendo a la fiesta, él agarra para el lado de mi casa, tenía que hacer un camino casi bastante derecho, y al aparecer en otro totalmente diferente, eso fue rarísimo. Yo pensaba que él se había confundido, que agarró mal, o sea, yo le estuvo toda la noche despierto, ¿viste? Yo digo, bueno, se confundió y no, resulta que habíamos aparecido literalmente en otro lado, que nada que ver, re lejos de mi casa, o sea, hicimos media hora de viaje. Eso fue muy raro. Recordame esta historia del viaje egresado, ¿en qué lugar fue, en qué ruta eso? Contame. A ver, yo vivo en Casanova, ¿no? Él tenía que agarrar camino de cintura y después ir para mi casa y aparecimos en La Ferrere, que de Casanova a La Ferrere hay como, a ponerle de mi casa y media hora de distancia, literal, o sea, aparecimos en una parte que ni él sabe dónde estábamos. Bien, digo, te lo repregunto para la gente que nos está escuchando que pueda contar. A mí también me pasó algo parecido en ese lugar, digo, para a ver si hay otras historias. Gracias por contarlo, Lady. No, por favor. Gracias. Estamos en vivo. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Noche de historias. Samira, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bienvenida. Estás con compañía también. Con compañía humana y perruna, ¿no? Humana y perruna porque, o sea, también es parte de la historia ella. ¿Cómo se llama ella? Venus. Venus, que es una perrita, ¿no? Una chihuahuita, sí. Una chihuahua. Bueno, la escuchamos, escuchamos la historia. Bueno, resulta que yo nunca había tenido parálisis del sueño ni nada de eso. Un día en el programa cuentan de lo que se trata y esa noche tengo una parálisis del sueño. Yo dije, bueno, habré quedado sugestionada quizás, pero a diferencia de lo que todo el mundo cuenta que dicen que son como seres paranormales o demonios o lo que sea, para mí fue algo como extraterrestre. Yo estaba acostada boca abajo, ¿viste? Ella durmiendo a mis pies, la perrita. Siempre dormía a los pies de mi cama. Arriba de la cama, pero a los pies. Y entonces empiezo a escuchar el típico zumbido que cuentan todos, que era como decirte una aspiradora, por ejemplo. Así, constante, ese ruido constante en el oído. Y yo me quiero mover y no puedo, ¿no? Entonces, como que me desespero y lo primero que me sale es pensar en rezar, ¿viste? Y en mi mente yo decía, Padre Nuestro que estás en los pies. Y ahí como que se me trababa todo, ¿viste? Se quedaba ahí. Y entonces ahí me puse más nerviosa y me puse a llorar. O sea, yo estaba llorando, pero sin poder moverme ni nada, ¿viste? Bueno, dije, bueno, cuando termine esto me podré mover, la verdad no sé. Dije, que termine cuando tenga que terminar. Y ahora han pasado cinco segundos reales, que para mí fueron re eternos. Y cuando corta el zumbido, ella que estaba durmiendo y que si fue algo de mi mente no tendría que haberlo sentido, vino corriendo hasta mi cara acá. Y hacerme así con las garras, ¿viste? Como diciendo, yo también lo sentí, ¿viste? Nerviosa, desesperada y me abracé a ella y me puse a llorar, ¿viste? A todo esto, al otro día, en este momento mi abuela vivía conmigo y le digo, no escuchaste nada, no escuchaste un ruido. Y me dice, yo escuché un ruido afuera, me dijo. Entonces yo, mi mente fue como, no sé, quizás fue algo, no, como dicen todos, demoníaco o algo así. Quizás es algo también extraterrestre, ondas o lo que sea, ¿viste? Es que, o sea, es la interpretación que yo le di a esa vivencia que tuve. De hecho, cuando se habla de parálisis del sueño, una hipótesis es la de visitantes extraterrestres, digamos, que de alguna manera quieren venir a conectarse o nos observan mientras dormimos. Yo sentí eso, yo sentí como si fuera como un escáner, como algo de eso, ¿viste? Un sonido de ese estilo. Y yo creo que mi mente sola no fue, si no, ella no hubiera percibido eso y no se hubiera alterado como estaba. La verdad fue muy impactante para mí. Y por suerte no me volvió a pasar. Gracias, Amira, por contarlo. No, gracias a ustedes. Un beso. Si el próximo amigo que se va a sumar nos habla de extraterrestres, hay una sincronicidad total. Ah, Víctor, ¿también tiene una historia? Ah, y Víctor, adelante. ¿Tiene que ver con extraterrestres? Eh, no, 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 este, bueno, esto pasó en el 2006, fuimos con unos amigos a un recital en la costa. Salimos el viernes a la noche, estuvimos todo el sábado en la costa y volvíamos, sería domingo la madrugada. En todo ese trayecto, digamos, hicimos de viaje, recital, yo no dormí, no dormí nada. ¿Por qué? No, no, porque, o sea, me cuesta dormir por un lugar que no sea mi casa, digamos, aparte de la emoción, del recital y todo eso. Y bueno, cuando volvíamos por la ruta, yo venía de copiloto, bueno, haciéndole la segunda al que manejaba, que no se dormía más allá, que había descansado, había dormido y todo. Yo le venía haciendo la segunda y en un momento a lo lejos veo un hombre en bicicleta y a medida que nos vamos acercando, yo le digo cuidado a mi compañero, el que venía manejando. Y cuando estamos a un metro o dos metros, la imagen se desvanece, pero yo solo la vi. Después yo la atribuí a que por el cansancio y todo eso, fui yo solo a mi mente. Claro. Después vos, esto fue en el 2006, 2015 creo que contaste la historia de la ruta 11. Sí. No sé si te acudás, cosas que pasaban en la ruta. El hombre, el hombre que anda en la ruta en bicicleta. En bicicleta. ¿Y eso fue en la ruta 11? Y ahí me cayó todo. Eso me pasó en la ruta 11. Ah, bueno. Entonces una vivencia que confirma la historia que cuentan todos, porque vos la historia no la conocías, parece. No, no, ya te digo, yo en ese momento lo atribuí que era mi cansancio, que fue mi mente, que lo imaginé. Y once años después, no, menos nueve, vos contás la historia en la radio. Chan. De la ruta 11. Bueno, hay que creer entonces. Y ahí caí, que no fue mi mente. A ese tipo lo viste, te lo cruzaste. Sí, sí lo vi, perfecto. Dios, gracias Víctor por contarla. Buenas noches. Abrazo grande. Estamos en vivo. Y un amigo más se suma a este bloque. Mauro, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esto pasó hace ya mucho tiempo. Yo era adolescente, casi niño, pero adolescente. Más niño que pre. Tendría nueve, diez años. O once, ya pasó hace mucho. Y bueno, tocaba que tenía que cuidarla a mi abuela. En una casa bastante antigua. Y en una casa grande. Y ya tenía su historia la casa esa. Entonces, bueno, me quedé a dormir en la casa para cuidarla a la abuela. Y dormí con la abuela, o sea, en la misma pieza. Mi abuela dormía en su cama y yo dormía en un colchón abajo en el piso. Estaba la cama de mi abuela contra la pared, mi colchón y mi lamecita con el televisor. Bueno, a la noche, bueno, apagamos todas las luces y todo. Apagué, dejé de mirar la tele, apagué la tele. Y cuando ya estaba por dormitarme, siento que había después de la habitación, más adentro de la casa, saliendo de la habitación de mi abuela, había otra habitación. Y la puerta estaba abierta y estaba todo oscuro en la casa. Y veo que sale alguien. O sea, en la casa estábamos mi abuela y yo, nadie más. Y bueno, y sale, veo que se empieza a asomar alguien de esa habitación y viene hacia mí. Y lo cuento y me da calor frío. Y yo estaba acostado y lo vi que se empezaba a asomar una figura, no era bien luminosa, era como difuminante. O sea, podías ver la silueta, venía lentamente, muy lentamente, y venía con las manos extendidas, como sosteniendo una vela. Y me empecé a desesperar y mi corazón empezó a latir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y me tapé, me tapé con la frazada, me tapé toda la cabeza, todo, y sentía como que me estaba paralizando. Y entonces digo, bueno, si prendo la luz algo, esa presencia se va a ir. Y entonces, como la televisión estaba al lado mío, empecé a anotearla por, o sea, mi cabeza estaba, yo la estaba tapada, saqué el brazo por abajo de la frazada y empecé a tratar de buscar el panel de la tele para prenderla. Y de tanto nervio no podía atinar el botón. En una de esas atino el botón y se prende la tele, se prende la tele y desaparece la imagen. Y después, bueno, estuve con la tele prendida y me dormí del cansancio. Al otro día yo no quería saber nada, no quería saber nada. Le dije a mis viejos, no, no quiero ir a cuidar la buena. Estaba re asustado. Y, bueno, como, bueno, yo vengo de una familia cristiana, digo, bueno, nosotros siempre acostumbrábamos a escuchar una radio, una radio cristiana. Y yo decía, bueno, voy a llevar la radio. Y en esa época la radio era a las 24 horas. Entonces después de las 12, 11 de la noche, la radio pasaba toda música cristiana hasta las 8 de la mañana que comenzaba el primer programa. Lo tomaste como una especie de exorcismo, digamos, ese tipo de música. Sí, sí. O de protección. Una protección. Claro, bien. Una protección, sí, sí, sí. Bien. Bueno, por mi creencia, no sé, pero la Biblia dice que cuando en la alabanza, en la música de Dios, habita Dios. Entonces, bueno, tomé esa palabra y la puse, la puse por práctica, ¿no? Y llevé la radio y, bueno, cuando ya me acosté y iba a apagar la luz, dejé la radio prendida con la música. Y vos sabés que nada, absolutamente nada, no pasó. Dormí en paz, pero antes de dormirme, afuera, los perros, los gatos empezaron a maullar, a ladrar, a aullar. Y se escuchaban ruidos muy raros, pero era una sensación muy extraña porque mientras afuera había como un caos, yo lo tomo que había como un caos espiritual, yo tenía paz. Claro, eso que estaba afuera no pudo entrar a tu habitación. No pudo entrar a mi, no solo a la habitación, sino a mi corazón, a mi mente, porque yo la noche anterior estaba aterrorizado. Y esa noche, la segunda noche, cuando llevé la radio y así fue, después varios días más, dormí en paz. O sea, dormí como un angelito, pero afuera había muchas cosas, se escuchaban hasta ruidos de cadenas. Dios. Entonces, sí, sí, fue bastante heavy. Y después me ha pasado también en la misma casa, cuando yo iba a un baño afuera, era una casa muy antigua, iba a un baño que era una letrina, todo oscuro, no tenía luz, nada. Y cuando iba, a veces, al atardecer, tarde-noche, cuando entraba al baño, se escuchaba como un sonido a lo lejos, una voz gutural. Me causaba mucho miedo, me causaba mucho temor, mucho miedo, y se escuchaba, y daba mucho temor. Y después me entero, ¿no?, que pasaron cosas, hubo una persona que murió ahí en la casa, y muchas otras cosas más que pasaron ahí, bueno, medias turbios, pero bueno. Gracias por contar la historia, Mauro. No, por nada. Un abrazo. Son historias reales, contadas en primera persona, por sus protagonistas. Hola, Esteban, ¿estás ahí? Héctor, sí. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Te escuchamos. Bueno, fue muy particular la historia. Pasó justo un día del amigo, escuchando tu programa, cuando vos estabas en pop, y me acuerdo que siempre tenía fija de escucharte todas las noches que vos estabas, que era el lunes, miércoles y viernes, si mal no me acuerdo. Paranormal, estábamos todos los días, pero Paranormal era lunes, miércoles y jueves, había un bonus. Sí, había un bonus. Y me acuerdo que cayó el día del amigo un lunes, y pensaba que era el único que la estaba escuchando, y de repente da la casualidad que uno de mis mejores amigos, cuando nos juntamos ese día, también la escuchaba. Y dijimos, bueno, vamos a escuchar la radio, total, para pasar un rato. Estábamos entre todos y el resto también descubría el programa. La cuestión es que, yo me acuerdo patente todo lo que pasó, que en el momento que vos te habías puesto a hablar de algunas cosas, de la aparición de los demonios, de diez cosas que podías ver, características, que podían alertarte sobre la entrada de algún ser extraño o algún demonio, y algunas de esas cosas pasaron. Fue muy raro todo. ¿Cuáles, por ejemplo? Y las luces en la casa de mi amigo empezaron a titilar un poco. Fue muy raro el inicio, y dijimos, no, es un problema de la electricidad. No le dimos bola. Cuando termina todo el relato, se apagó la televisión, que también estaba prendida, pero estaba muteada. Se apagó de golpe, y no la podíamos prender. Y se cortó la radio en un momento. Seguía el programa y pum, se corta todo. Silencio, y no sabíamos qué había pasado. Y de repente también se apaga una de las luces. Nadie tocó el interruptor. Che, dale, están jodiendo. Alguien hizo esto a propósito. No, no, nadie tocó nada, dice. Nadie tocó nada. Iban otra vez a mis amigos y me llamaban. Gabriel, digo, dale, dejate de joder. No, no te estoy jodiendo, me dice. No toqué absolutamente nada. Y algunos que eran escépticos, como que se miraron entre atrás, como diciendo, dale, ¿alguien hizo esto? No. Vuelve la luz, y habrán pasado, no sé, 15 minutos, 20, y llaman por teléfono al teléfono fijo. Digo, bueno, ¿quién atiende? No, atiendo, yo, bueno. Y en ese momento que atiende, se escucha como una respiración y corta. No, me dice, no, no, no puedo creerme, me dice. Uno de mis amigos que era escéptico, dice, yo no puedo creer que esté pasando todo esto. Y nos quedó ese recuerdo patente, a mí más que nada, de pasar de un momento de decir, bueno, vamos a escuchar, vamos a divertirnos un poco sobre las historias paranormales o esto que cuentan, que a veces aparecen demonios o cosas raras, y de repente que nos pase a nosotros y ninguno estaba jodiendo, fue muy fuerte. Gracias por contarlo, Esteban. Muchas gracias a todos, Héctor. Un abrazo. Yo, Ariel. Decime, Ariel, querido. ¿Me dejás que mi hijo te quiere saludar? Sí, claro, obvio. ¿A dónde está? ¿Cómo se llama? Joaquín. Hola, Joaquín, pero no lo veo, ¿no? Porque estás sin cámara. Hola, Héctor. Hola, Joaquín. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Oh, ahí te veo, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo lo conozco a él, ¿no? Sí. Cuando iban a la puerta de pop, ¿él no iba también? Claro, él iba, él fue el que te llevó la bandera con mis otros dos hijos. Claro, perfecto. Excelente. Bueno, ya nos conocemos, ¿o no? Sí, dice, perfecto. Él era el que hacía quilombo en la gila, ¿te acordás? Me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto. Bueno, chicos, besos. Besos, Héctor. Besos, cuídense, chicos. Besos, Héctor, te queremos. Yo también los quiero, los amo. Besos, Héctor. Chao, loco, que Dios los ayude, ¿eh? Chicos, vamos. Aguante de gana, que Dios los acompañe, ¿eh? Felicidades para todos, ¿eh?